FACTORES CRÍTICOS Y VENTAJAS COMPETITIVAS DEL MEDIO RURAL Para valorar la opción del emprendimiento rural, es necesario que conozcas cuáles son los factores críticos y las oportunidades que presenta el medio, y aquellas que afectan de forma expresa a tu condición como emprendedora. Si pensamos en la mujer que trabaja en el campo, nuestra mente ofrece una imagen estereotipada en la que la mujer representa un papel secundario frente a la fuerza de trabajo masculina, en el que a pesar de desempeñar un trabajo relevante en la explotación familiar, su contribución se considera complementaria y en muchas ocasiones no encuentra una línea divisoria con el trabajo doméstico no remunerado. Además, en nuestra mente visualizamos a una mujer mayor. Las más jóvenes han abandonado el campo en búsqueda de oportunidades profesionales mejor remuneradas y de mayor reconocimiento en un proceso denominado Éxodo Ilustrado. Tenemos un colectivo que tiene la posibilidad de diversificar la actividad económica, de encontrar nuevos yacimientos de empleo aprovechando los recursos de la zona, bien sean turísticos, bien sean culturales, bien sean naturales, bien sean artesanales, tradicionales, es decir, hay un abanico impresionante donde la mujer puede invertir. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a las mujeres para que inviertan en el ámbito rural, para que ellas puedan tener independencia económica, puedan tener empleo. Si las mujeres son capaces y entre todos somos capaces de que esa apuesta importante de la mujer rural por el emprendimiento y la diversificación económica cuaje, estaremos creando empleo, fijando la población, frenando la masculinización, frenando el envejecimiento y haciendo que nuestras zonas rurales tengan la vida que tienen que tener. Otros factores críticos como el aislamiento, la escasez de medios de transporte público, la falta de conectividad, el envejecimiento poblacional, la exigencia física de determinadas labores, la falta de cultura de riesgo o la inexistencia de estructuras de apoyo a la conciliación pueden suponer un reto. Pero los estereotipos están para romperlos, los retos para afrontarlos y, es más, para transformarlos en tu oportunidad de negocio. Es decir, los tópicos en nuestro perfil y en nuestra manera de ser y en nuestra manera de vivir, pues son muchos y hemos tenido que romper con todo eso. Mujer rural no es única y exclusivamente una mujer que se dedica al sector agrario, por ejemplo. Las mujeres ocupadas en el sector agrario es un 2%, el resto de las ocupadas en un 78% está en el sector servicios. Las mujeres rurales no vamos vestidas de negro y de una manera determinada, somos personas de nuestra época, del 2017, en el mes en el que estamos y somos personas, pues como cualquier otra mujer que se pueda vivir y relacionar en una ciudad. Pero todo eso ha habido que cambiarlo porque sí que es verdad que había un tópico como muy encorsetado de lo que eran las mujeres en el ámbito rural, una invisibilidad laboral, muy estrechamente ligada con las labores domésticas, muy estrechamente ligada a los trabajos secundarios y no remunerado, y todo eso se ha ido rompiendo. Sí que es verdad que existe, pero también existen las ciudades. El cambio social y tecnológico nos ha enseñado que los hábitos de consumo y la realidad son cambiantes incluso en el entorno rural. Las tecnologías de la información y la comunicación han permitido la modernización de actividades tradicionales como las agrícolas, ganaderas y pesqueras, mejorando los procesos, abaratando costes e incrementando la productividad. La fuerza física pierde relevancia gracias a la utilización de robots. Las distancias se reducen con el uso de drones o la colocación de sensores agronómicos, o el desarrollo de sistemas automatizados inteligentes para alimentación en acuicultura. Retos territoriales como el aislamiento, la falta de conectividad y un ritmo lento de vida se convierten en oportunidades, ya que son vistas como valores en alza para la población urbanita que busca el relax y el disfrute lejos de la vorágine de la ciudad. El envejecimiento poblacional del entorno rural puede ser un nicho de mercado. Las personas mayores tienen una mayor capacidad de consumo y requieren servicios especializados que contribuyan a alargar su vida independiente y para los que aún no hay suficiente oferta. Aquellas mujeres que abandonaron el entorno rural en busca de un futuro más próspero hoy retornan al campo en búsqueda del desarrollo profesional que no les proporciona la ciudad debido a la crisis económica. Pero traen consigo más talento, conocimientos y habilidades que les aporta la capacidad de identificar oportunidades allí donde antes sólo veían barreras. Y mujeres que ven en el campo una oportunidad laboral junto con una mejora de la calidad de vida. Una oportunidad asociada al compromiso con el territorio, la sostenibilidad y la puesta en valor de los recursos naturales y culturales. Es el problema que se plantea en el campo que es el relevo generacional. Es decir, que aunque haya habido, por decirlo de alguna manera, una vuelta por necesidades económicas, sí que es cierto que el sector agroalimentario empieza a experimentar desde hace muchísimo tiempo un vacío en ese sentido. Hay una realidad y es que las universidades, cerca del 60% son mujeres. Mujeres formadas con expedientes académicos brillantes en carreras o disciplinas que antes formaban parte exclusivamente de los hombres. Y ahora se han lanzado a tener presencia en esas materias. Y en ese sentido, claro que se nota. Es decir, pero se nota no solamente en las mujeres, sino que también se nota en los hombres. La vuelta otra vez a lo rural y a la agricultura, pero desde un punto de vista mucho más competitivo, porque también hay mayor formación. Mujeres que, como tú, están preparadas. Comparten su conocimiento con otras mujeres que, por su labor en actividades más tradicionales, han desarrollado una gran capacidad de flexibilidad y adaptación, resultado de su pluriactividad como cocineras, labradoras, ganaderas, cuidadoras de niños y mayores. Y mujeres como tú, con la preparación necesaria para afrontar un nuevo futuro profesional en el marco del emprendimiento. ¡Gracias!